¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México y estamos aquí porque hoy comienza uno de los eventos más esperados en la industria de la panadería. Es la Expo Pan en su edición 2022. Este evento vale mucho la pena porque reúne a más de 100 expositores y a muchos colegas chefs que van a hacer demostraciones de diferentes productos y marcas. Realmente van a poder resolver todas sus dudas. Aquí van a también poder encontrar, como les he dicho en otros videos, ese contacto que les hace falta para su negocio. El proveedor que no encuentran, aquí seguro lo van a encontrar. Es que bueno, aparte de eso, la ya esperada y famosa competencia de los pasteles que obviamente se los voy a mostrar. Es que bueno, esto va a estar muy interesante. Hay mucha gente, está muy padre todo este evento. Es que bueno, les recomiendo que se queden hasta el final para que lo vivan conmigo. Pues bueno amigos, vamos a empezar nuestro recorrido para mostrarles un poco de lo que se está viviendo aquí en la Expo. Y miren, entrando van a ver este Sherry's and Cake. Y miren, tienen muchos moldes para fondant, de todo tipo de moldes. Miren, cualquier figura que ustedes necesiten. Miren, todo lo necesario para los que les gusta trabajar con fondant. Luego miren, de enfrente, justamente enfrente. Aquí tenemos otro stand, también tienen muchos cortadores. Y miren, todos los cortadores que ustedes necesiten. Cualquiera para sus galletas, para el fondant, para todo. Miren aquí, este stand tiene hasta fila. Vamos a ver de qué es esta fila. Miren, toda esta gente que está aquí está formada porque... Ah, miren, la fábrica de Sprinkles. Este local siempre en todas las Expo tiene mucha gente. Miren, venden aquí todos. Miren. ¿Ya vieron? La Alpina. Ah, miren, lo de la Alpina. De ahí hay una ahí en Metroportales. Y miren, todo lo que venden. Toda la variedad. Miren. ¿Ya vieron? Vamos a meternos a ver. Miren, nada más. Vean, todo. Hasta acá, miren. Miren la gran variedad de producto que tienen. Ahora sí que van a encontrar del color que ustedes quieran. Del tamaño que ustedes quieran. De todo, de todo. Miren. Redondos, cuadrados, en bolsa. De todo, así que aquí sí van a encontrar todo lo que ustedes necesiten. Es lo que les digo. Y seguramente tienen promociones y precios especiales. Eso es un hecho. Es que, bueno, vamos a ver. Miren, aquí tienen brillante. Diamantinas. Diamantinas. Y miren, con razón hay un montón de gente. Vamos a ver. Miren, este sándex está aquí. Esos globitos bonitos. Ah, miren. Vuelvo a repetir. Ustedes que siempre me están diciendo en los videos. Oye, ¿dónde hiciste tus figuritas? Miren. Es lo que les digo. Que las venden hechas. Vean aquí de todas las temáticas que tienen. Y miren, aquí abajo tienen de diferentes temáticas todos los Tupper Cakes. Miren, aquí son los normales. Y miren, feliz cumpleaños de Pokémon. Los tradicionales. Miren aquí. Cenicienta. Vean, hay hasta de Selena. ¿Ya vieron? Todo lo que ustedes necesiten. Un buen Tupper Cake. Ahí está. Listo. Es que bueno, amigo. ¿Ya vieron? Y esos son, apenas son tres stands lo que les he mostrado. Miren aquí. Hornos rotativos. Estos hornos, miren qué bonito se ve aquí. Con estos panecitos que están a punto de salir. Con estos hornos nada de que tienes que estar abriendo y volteando las charolas. Estos hornos ya hacen que tu pan salga parejito. Miren. Este es de un tamaño. Este es de otro tamaño. Y miren este. Más pequeño. Si tienes una cafetería. Pues con este nada más para hacer unas cuantas charolitas de croissant. Yo qué sé. Y listo. Miren, o sea que hay variedad de todo. Miren aquí. De este lado. Miren. Más cosas. Aquí tienen, miren, chocolates artísticos. Paletas, galletas. Miren las de Avatar. Miren estos rolecitos. Acá no se les antoja un rolecito así. Nada que del cinabón y nada. Aquí. Vean. Galletitas. Todo bien. Bien bonito. Y vieron amigos. Hay toda la variedad de productos que hay. Vamos a continuar. Miren amigos. Porque también es importante la limpieza. Fábrica de jabón. La corona. Desde 1920. Y miren. Aquí tienen sus galones de aceite. Y ya también tienen su exhibición. Todos los productos. Porque es importante tener siempre bien, bien limpio todo. Vean. Y como siempre, siempre hay alguien muy atento para darte el servicio, la información. Vean. Esa es apenas una cuarta parte de todo. Miren. Les voy a mostrar hasta allá al fondo. Ahorita vamos a recorrer hasta allá para que se den un quemón de lo que se está viviendo aquí el día de hoy. Miren. Este es el stand de Artepan. De Dayman. Y miren también todo lo que tienen aquí. Ya saben sus degustaciones de helado con sus esencias. Quien las ha probado puede decir yo, como les comenté la otra vez. He probado el de chocolate, el de nuez y está bastante rica. De esas de ahí. Y miren ahí están haciendo igual su demostración y todo. Y vean toda la fila que hay para el helado. Ok. Vamos de este lado porque veo. Veo de este lado. Miren es que hay mucha, mucha que no se puede pasar. Ya pasamos. Miren. Vean toda la fila. Esta fila para qué es. La otra. Ah, miren. Es que aquí. Esta fila es para los que están comprando igual colorantes y todo. Miren. ¿Ya vieron? De los mismos de Dayman. Ahí compran, miren. Ahí están comprando todo. A ustedes pide, aquí paga y listo. Es que bueno, amigos. Vamos a seguir con este recorrido. Miren, amigos. Este stand me llamó la atención. Nunca lo había visto. Miren. Es de Ricolino. Vean. Tiene ahí y dice menú. Cubilete de Duvalín. Ah, son como cursos. Y aquí tienen varias cosas. A ver, vamos a preguntar aquí a alguien que está aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Laura García, chef de Ricolino. Ok. Y platícame un poquito este stand. ¿Qué onda? Porque nunca lo había visto. Pues nosotros principalmente les venimos a enseñar cómo elaborar recetas con dulces, para que vean los dulces como ingredientes y no simplemente como un dulce. Aquí les estamos presentando lo que es cubilete de Duvalín. Les enseñamos cómo rellenar, cómo es que se hornea el Duvalín, porque por ahí tenían algunas dudas de cómo se hornea, qué es lo que debes de hacer para poderlo hornear. Es lo que les estamos enseñando aquí en el stand de Ricolino. Ah, o sea que aquí con todo el producto de Ricolino para hacer postres, repostería, ¿no? Para que no solamente sea como una golosina, sino poderlo hacer para postres. Está muy de moda poner este, que el chocolate de Turí, que el Ricolino, que el Oreo y todo eso. Entonces ustedes están llevando su producto a ese nivel, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos trabajando. Estamos metiendo lo que son galletas con chocoretas, con crankies, con lunetas. Les estamos dando nuevas ideas de postres con nuestros dulces. También elaboramos gelatina con Duvalín. Le estamos dando diferentes usos y les enseñamos cómo hacerlo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Miren aquí, amigos, qué tal ahí para meterse a nadar, ¿no? Al chocolatito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ya vieron, amigos, Ricolinos llevando a otro nivel todos sus productos. Me parece muy bien porque son productos que se venden muy, muy, muy bien, ¿eh? Es que bueno, amigos, vamos a continuar. Bien, amigos, aquí ya caminamos por el pasillo central y miren, nuestros amigos de Soluchef. Ya saben que ellos siempre, siempre tienen buen material y vienen bien surtidos, miren. Moldes, charolas, pinzas, para pizza, para pan, todo. Y como siempre, con toda la información necesaria, miren, de este lado, batidoras, espigueros, hornos. A ver, vamos para acá más adelante. Mira, aquí en el stand de Mindbaker Chef, van a estar aquí. Estos chefs van a estar dando una exhibición por si quieren venir. Miren, aquí van a empezar. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer? Cuéntenos, ¿qué van a hacer? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, yo soy Elena. Elena y vamos a hacer un pastel con fondant, pero en efecto craquelado. Vamos a hacer con una temática del Día de Muertos y lo estamos empezando hoy, pero va a ser para terminarlo hasta el día viernes. Es que esos pasteles son bastante elaborados, ¿no? Llevan su trabajo y son un trabajo muy minucioso, ¿no? Este sí, pero bueno, más bien es porque el día de mañana voy a tener un taller, entonces vamos a parar un poquito. Vas a estar enseñando a la gente cómo manejar el producto, ideas, tips, todo eso, ¿no? El día de mañana es de... Invítelos, invítelos. Ah, pues para que vean. Bueno, el taller ya está lleno, pero hay diferentes talleres aquí con los chefs de MyBaker. Y el que yo voy a hacer es de técnicas de acuarela. Ok. Ya vieron, amigos, mañana vénganse para que vengan y cualquier duda aquí le pueden preguntar a la chef para que sepan mejor mejor los productos, ¿sí o no? Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ya vieron, amigos, miren, aquí los de MyBaker a chef. Siempre, como siempre, miren. Aquí están haciendo demostraciones. Sí, bien, amigos. Bien, amigos, aquí los de MyBaker a chef. Igual aquí de este lado, de ese stand, están haciendo chocolates. Miren. Y de este lado, más para acá, tienen aquí otra exhibición que van a hacer. Aquí con la chef Esmeralda López. También. Ya también la conocimos en el otro evento de Mexipán. Miren, aquí está tomándose fotos. Y es que está bien bonito. Tienen ahí hasta sus spots para unas buenas fotografías. Es que, bueno, a ver, vamos a continuar. Bien, amigos, aquí estamos una vez más con los amigos de KitchenAid. Y ahora pusieron su, su, esta batidora gigante aquí adentro. Siempre la tienen como que afuera. Y miren, ahora la trajeron para acá. Para que, si uno se venga a tomar su fotito. Bien, padre. ¿No? A ver, vamos a ver. Tome su foto. Hay que siempre salir bien, ¿no? Continuando con nuestro recorrido. Miren, aquí estamos con este stand. Miren qué bonito se ve. Toda la repostería que tiene. Todos los, los postrecitos. Miren. ¿Qué tal? ¿A poco nos antoja como para darles una mordida? ¿Verdad? Es entre Met. ¿Eh? ¿Qué tal? Es Sicao. Es de Par de France. Miren. Aquí ya viene todo el chocolate ya en, en gotas. Para que lo puedan trabajar. Miren, de este lado tienen aquí. Los paquetes ya vienen, es para el chocolatín. Vienen los, las barritas listas para los chocolatines, los croissants. Miren. Como ese chocolate que se asoma ahí en ese croissant. Esos son de esas cajitas. Miren. Esa tarta también se ve bien sabrosa. ¿Qué tal? Estos, estos panes de aquí. Y en frente, miren, aquí tenemos Duke Runs. Estos cuates siempre llevan otro nivel sus stands. Miren. Qué bonito está este pastel. Y les voy a mostrar otro que vi por acá. Miren. De este lado. Vean. Aquí está, miren. ¿Qué tal? Todo ese detalle. Miren, lo vamos a hacer de lejos. ¿Qué tal se ve? ¿Eh? Las mariposas. Eso que se ve de las mariposas es con, miren. Eso lo hacen con el transfer. Con el transfer. Miren, de este lado. Vamos a ver aquí. De este lado. Ah, miren. Aquí hay otro pastel. Bien, bien bonito. Miren aquí las donas. Vean cómo están. Bien detalladas. Estas son como para Halloween, Día de Muertos. Miren este mini pastel. Y de este lado. Miren. Vean las gelatinas cómo están. ¿Qué tal se ven? Bien. Bien, bien padre. Miren esos cupcakes gigantes. Tampoco no. Le digo que estos cuates llevan a otro nivel todo a su... Siempre... Miren, este es el que les quería mostrar. Miren qué nivel de detalle. Todo esto es con chocolate para modelar. La cobertura también es de chocolate, miren. Aquí se ve, miren. De Krons. Vale la pena. Enseñarles bien este pastel. Y miren. Igual aquí tienen otro. Y eso es lo que les digo aquí. Aquí venden los transfers y todo lo necesario para que ustedes puedan hacer esas decoraciones. Bueno amigos, aquí estamos igual en el stand de Ducromo. Vamos a platicar con el chef Armando Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Póntenos un poco de su stand. Porque vemos aquí que está haciendo chocolates, bombonería, etc. Pues mira, aquí nosotros estamos haciendo las demostraciones de lo que es de productos que manejamos hoy en día. Lo que es inspiración en chocolate. Tenemos diferentes productos como chocolates, transfer, moldes para gelatina. Y tenemos también un producto nuevo en el mercado que es una ganache que es el chocolate de turín. Y que nosotros estamos haciendo ese producto. Y que todos los pasteles que ves de chocolate está cubierto de chocolate de turín. Obviamente elaborado con la receta de una ganache de Ducroms. Entonces la verdad es que tenemos gran infinidad de productos. Tenemos gelatinas, tenemos transfer, tenemos texturas. Y la verdad es un gusto poder atenderte, poder compartir todos estos productos que tenemos para la repostería. Y que la verdad es que ojalá y esperemos que tú los puedas utilizar. Y pues bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlos acá. Veo también, te estaba diciendo que las mariposas, los detalles que tienen son transfer. Todo eso lo manejan con los transfer que tienen aquí a la venta. Y también lo que estaba viendo es que tienen mucho chocolate para modelar. Todos ustedes los hacen, ¿no? Con su propio material. Así es. Nosotros ya tenemos nuestro molde listo ya nada más para colocar nuestro transfer. Y poderte vender un producto ya terminado para que tú solamente lo coloques en tu pastel, en tu postre. Y que sea un poco más versátil la decoración. Y que a ti no te lleve tanto tiempo en mano de obra. La verdad es que tenemos una gran variedad de productos terminados. Que te pueden ayudar a decorar tu postre. Y que luzcan padrísimos. Entonces, la verdad es que estamos aquí a tus órdenes. Le dan mucha vida a los pasteles, ¿no? Todo ese tipo de detalles. En la chocolatería, pues siempre da un extra. Yo creo que aquí tienes gente que les estás dando plática. Les estás enseñando, ¿no? Aquí tú tienes tu mesa. Hola. Les estás enseñando un poco de lo que es tu trabajo, ¿no? Claro, la verdad es muy bonito compartir nuestros conocimientos a todas estas personas. Y que la verdad para uno que sabe uno toda la parte de la repostería es muy padre compartir esos conocimientos. Porque de alguna manera ellos se van con la gran, con una enorme satisfacción de poder venir y poderse llevarse algo de conocimiento que nosotros tenemos. Y disipar sus dudas, ¿no? Y que ellos también van a compartirlo. Y sobre todo lo que dices, ¿no? Disipar las dudas que ellos tienen y que así para que ellos puedan mejorar en sus postres. Y la verdad es que es un honor poderlos atender. Y que, bueno, nosotros venimos aquí para eso, ¿no? Para mostrar y darles nuestros tips que nosotros tenemos. Y que es un gusto compartir con ellos, ¿eh? Ok, bueno, chef. No le quites tu tiempo porque tiene aquí muchas personas que atender. Darles tips. Y pues, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, bye. Pues, bueno, amigos, ya vieron ahí con el chef. Es lo bueno de venir y que puedes disipar todas tus dudas que tengas. Es que vamos a continuar con nuestro recorrido. Y miren este pastel. Aquí estamos en el Rafmex. Miren qué bonito pastel este de aquí también. Todo el detalle. Ok, miren. Todo este tipo de técnicas, si tú tienes alguna duda de cómo se realizan, ellos te la resuelven. Es lo bueno de estos eventos que siempre llevan a otro nivel las cosas. O sea, son nuevas tendencias, nuevas maneras de trabajar los materiales que ya conocemos. Miren aquí nuestros amigos de Méser. Siempre voy a pasar cada expo a verlos porque me motivo. Yo quiero esta vitrina pero en negro. Así que ya próximamente, amigos de Méser, los buscaré. Los buscaré para comprarme mi vitrina. Miren aquí, amigos. Al final del pasillo central, aquí está el pasillo de Le Mans. Y miren qué bonitas cosas tienen. Miren, aquí está la conchamacos. ¿Qué tal? Y todas sus hogazas que tienen. ¡Qué bonito! Y ellos están igual de este lado. También están dando como unas pláticas. Me está trabajando ahí el chef. Con permiso. Gracias. Miren. Aquí están haciendo unas conchas. Creo que son conchas gourmet. Son conchas. Buenas tardes. ¿Son conchas gourmet? ¿Cuál es su nombre? Arturo López. ¿Qué tal, chef? Cuéntenos tantito. ¿Cuál es lo que está haciendo aquí? Ahorita estamos probando una levadura aromática que es A18. Estamos probando en estas conchas gourmet. Lo que hace esta levadura es intensificar el sabor de la mantequilla. Es lo que estamos probando ahorita. Ok, amigos. ¿Ya vieron? Estas conchitas. Vamos a ver. La levadura que están haciendo pruebas es algo que va a intensificar el sabor de la mantequilla. O sea, imagínense. Si se ocupan una buena mantequilla y todavía le pueden tener esa levadura, ¿qué resultados van a tener? Muchas gracias, chef. Usted también está haciendo lo mismo. ¿Cuál es su nombre? Rafael Almanza, a tus órdenes. ¿Están haciendo lo mismo, va, chef? Lo mismo. Sí, estamos aquí para que esté más rápido el pan horneado. Claro, ¿verdad? Y lo esperamos para que los prueben. Y ustedes hicieron todo lo que está en exhibición, ¿verdad? Todo ese pan es hecho con masa madre. Es pan de rústicos. Ok, aquí tenemos el pequeño para visitación de aquí. Ah, miren, ahorita... No, pues y luego que ni me gusta. No, el niño es chillón y luego lo pellizcan. Es que bueno, amigos, vamos a continuar. Gracias, chef. Miren, amigos, me llamó la atención este stand. Es municipio de San Juan, Ojozingo. Y están aquí haciendo pan. Miren, qué rico. Nada como ver que hacen pan, miren. Aquí están los panaderos haciendo pan. Y están haciendo pan de pueblo. Miren, ese doblez que está haciendo ahí es para hacer el pan de pueblo. Gracias. Gracias, miren. ¿Ya vieron? Y miren, sí, miren. Es igual, es rancho y pueblo, miren. Aquí están, miren cómo quedan bien bonitos. Miren, así queda. ¿Ya vieron? Vamos a ver de este lado. Vamos a ver si podemos platicar con alguien. Miren, ¿qué tal? Hola, miren, aquí vamos a platicar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Josué Guzmán. Platícanos, señor José. Este stand, lo veo muy bonito. Están haciendo pan tradicional. Muchas veces esto, no se ve esto en la expo. Y aquí está bien padre, yo no lo había visto. Cuéntenos tantito. Bueno, pues, venimos del municipio de San Juan Guautzinco, Tlaxcala. Formamos parte de una cultura del pan de fiesta o pan de feria. Y el evento o el propósito de participar en la expo PAN 2022 es mostrar la actividad número uno del municipio. De 9 mil habitantes, 7 mil hacen pan de fiesta o pan de feria. Entonces, la idea es mostrar el municipio, mostrar que tenemos una historia, una cultura y, pues, progreso. Y, bueno, aparte, llama la atención que lo están haciendo y luego ya se ve cómo está saliendo hoy horneado y el olor. Porque todo, o sea, se acerca uno porque el olor está bien rico y qué bueno de dar a conocer, digamos, los que no tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, que nos lo acerquen aquí, ¿no? Y en un evento donde estamos todos los que nos gusta el pan, ¿no? Sí, en el municipio se hace de manera más artesanal, en horno de piedra, se quema con leña, todo se hace a mano. Aquí ya lo estamos haciendo en modo industrial, pues, con revolvedora, cortadora, horno eléctrico. Pero los principios básicos del pan siguen siendo los mismos. La esencia no se pierde, ¿verdad? No, no se pierde la esencia, el sabor. Trajimos unas cajas que se llaman guacales, que es como se comercializa en diferentes puntos del país. En todo el país se comercializa el pan de fiesta, ¿eh? Sí, no, es tradicional, va uno a una feria y ve los carritos, ¿no? Pero, pues, ahí, ahora sí que verlo aquí, la verdad me llamó muy bien la atención. Y, pues, qué bueno que lo están haciendo y que acercan este producto a todas las personas. Pues, muchas gracias, señor José. ¿Algo más que quiera agregar? Pues, únicamente agradecer la atención y que no dejen de mirar a Wow5. Pueden entrar a la página del ayuntamiento. Había que buscar en este buscador general el Google. Ejemplo de Progreso Wow5 y automáticamente se van a conectar con nuestra página e invitarlos al Festival Nacional del Pan de Fiesta y sus Mil Sabores que hemos de llevar a cabo en el mes de diciembre. Visiten nuestra página para que vean y conozcan la historia del pan de fiesta en el, pues, en nuestro país. Pues, a ver, por ahí andaremos. Vamos a ver si por allá vamos a visitarlos. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Aquí continuamos con nuestro recorrido y, miren, nuestros amigos de Chocolate de F. Miren nada más. Como siempre aquí, toda la variedad y ricos sabores. Tanto de los clásicos como algo, algo exóticos. Miren aquí, parmesano. Hay de varios. Amigos, es que bueno, amigos, vamos a continuar. Miren aquí, toda esta hilera es de stands. Este es el pasillo del fondo, miren aquí. Aquí tenemos... Ah, miren aquí. ¿Qué es esto? Ah, son cremas. Miren qué ricos. Miren, aquí vamos a probar. A ver, hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María. A ver, señorita María, cuéntenos tantito de su producto. Son cremas de whisky, jugos con mezcal. Están hechas a base de leche de almendras, endulzadas con miel de agave. Y tenemos distintos sabores. Te voy a dar a probar todo. A ver, denme el que usted considera el mero mero. A ver. Café con chocolate. A ver, vamos a probarlo. Bien. Hasta el color llama mucho la atención, amigos. A ver, vamos a probar. Este es de café con chocolate. Es un producto de mano, además de que está aspejando. Todo el embotellamiento está hecho a mano, además del etiquetado. ¿Ustedes lo hacen todo desde cero? Todo desde cero. Ah, está re bueno. Es como un café, un Kun Mocha, pero con piquetes o no. Sí, de hecho pueden hacer ustedes un carajillo. En una taza de café caliente agregamos dos amfitas, que son como dos amfitas de esto. Y ya estarían haciendo ustedes un carajillo. Fíjate, yo me imagino yo que hago pasteles. Me imagino como para hacer una mousse con este y hacer así un pastelito. O hasta inclusive para el ópera. Para envinar también. Para el ópera este también queda bien. Inclusive para hacer un flan. Hacen ustedes un flan con el de café con chocolate. En la parte de arriba le ponen caseta. Un flan para adultos, ¿no? Así. Porque si no van a acabar todos los niños bien tomados, ¿no? Oh, pues está muy bueno. Muchas gracias. ¿No quieres probar otro? A ver, a ver, ¿de cuál? Dígame, ¿de cuál otro? Este es mezcal. A ver. Este es de arándome. A ver, vamos a probar. Este es más, hasta es como una vida más fresca, ¿no? Sí, y es muy sobra. Realmente no es tan fuerte. Ah, está rico. Este está hasta refrescante. Sabe a alcohol, pero relax, ¿no? Sí, sí, sí. Y pueden hacer una soda irlandesa con este. Ajá. También. Ahí ya saben los mixólogos. Aquí en la expo y para que les hagan un descuento. Siempre es bueno. Cualquier cosa es buena. Lo que sea ahorrar. Y luego para el chupe, pues, se antoja. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego. Ya vieron, amigos. Vamos a seguir dando la vuelta. Bueno, aquí seguimos, amigos, en el recorrido después de darnos esos buenos shots. Están bien, bien ricos. Aquí, miren, vamos a ver. Miren, aquí este stand son figuritas. Y a ver aquí, escuiten. A ver, ¿este de qué es? Me llama la atención este stand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Edgar. A ver, cuéntenme tantito de este stand. Me llamó la atención. ¿Qué manejan aquí? Mira, nosotros somos melaza, que es extracto de caña natural. Lo puedes usar como endulzante. La ventaja es que es más natural y más saludable que el azúcar refinada. Y te sirve tanto para endulzar tu café, para hacer todo tipo de panes. En sí puede ser un sustituto de azúcar. Es un multiusos. Lo puedes ocupar para sustituir azúcar de una manera saludable, ¿no? Esa es como que la idea del producto, ¿no? Esa es la idea del producto. Es un sustituto saludable del azúcar. Es vegano y lo más importante es que es un producto también 100% mexicano. Eso es importante también. Es importante decirlo porque luego uno no conoce mucho así ese tipo de productos y resulta que son la sorpresa porque aparte de que son más nutritivos, que no te afectan, es mexicano, ¿no? Que es algo importante. Así es. ¿Y qué costo tiene un botecito de estos? Este es un frasco de 355 mililitros. El costo es de 200 pesos. La verdad es que es una muy buena inversión porque a diferencia del azúcar, ya sea para endulzar bebidas o para cocinar, te rinde más que el azúcar común. Con poquitos ya se va a tener el saborcito dulce, ¿no? Correcto. Así es. Y bueno, el sabor dulce depende del gusto de cada quien, ¿no? Hay a quien le gusta muy dulce, menos dulce, entonces ahí tú lo vas preparando a tu gusto. Oye, sí, pues me imagino varios usos hasta para, no sé, este, endulzar un mole, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cuál es su nombre? Perla, hola. Hasta como para endulzar un molito, ¿no? Sí se podría, de hecho le daría un sabor muy como característico porque este trae, este, tiene como que un saborcito caramelo y un poquito amargo, entonces yo creo que sí le podría quedar bastante bien, interesante. Sí, el chiste es jugar con los sabores, ¿no? Es que bueno, pues muchas gracias. Ya saben amigos, búsquenlos así, ¿así en redes sociales, así aparecen? Así estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Sweeten. Ahí está. Ya vieron amigos, si están interesados en este producto, aquí está una alternativa para, ahora sí que para cambiar la rutina y los sabores y algo más nutritivo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos, amigos, aquí miren, las veces de Moy, y aquí, Reliac Badrux, y miren, son unas cremitas, ¿qué tal? Bien amigos, aquí estamos en la parte de atrás de la, de la, expo pan, y miren, aquí ya están, la fila, para la, la plática que vamos a tener ahorita en este momento. Miren, miren, y así, aquí están todos los chefs que van a estar el día miércoles, y luego aquí tenemos el día jueves, el día viernes, y el día sábado. O sea que, todos los días van a tener muchos chefs que van a estar aquí, como les dije, para resolver sus dudas en cuanto a las técnicas y todo lo relacionado. Es que vamos a, a pasar, vamos por esta parte de atrás. Miren aquí, están haciendo una degustación, están comiendo. Y bueno, vamos a, y bueno amigos, aquí estamos en la, en la exhibición de los pasteles de pastelarte, de aquí de Expo Pan 2022. Y bueno, la temática fue, del original, a convertirlo en pastel. Y pues bueno, miren qué bien logrado están, este es el original, y este es el pastel. Y así, para que todos vamos a empezar, miren aquí, Mariana Ríos, y miren, este es el original, y este es el pastel. Pero vean qué detalle, ¿vieron? Vamos a ver de este lado, Viridiana Edith Suárez Ávila. Vean, este es el original, y este es el pastel. Pero vean qué detalle de los bolsos, todo, el cierre, las costuras. Bien, 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 padre. Vamos de este lado. Miren, Gabriela Paulina Espino, miren, aquí está. Este es el real, y este es el pastel. Miren qué bonito detalle. Ok, vamos de este lado. Viridiana Rodríguez Romero hizo estas bolsas. Esta es la bolsa, la real, y este es el pastel. Pero miren aquí cómo se ve todas las costuras, eso me gusta todo este tipo de detalle. Aquí con Yasmín Vargas Anaya, que hizo este bolso igual. Miren, este es el pastel, y este es el original. De verdad que hay que darse de su tiempo para verlos bien, eh. Wendy, Michelle, Juárez, Moncayo. Sí, miren, este es el original, y este es el pastel. O sea, hay que tomarse su tiempo para ver bien la diferencia entre un pastel y pastel. Mire, vamos a ver, me los estaba saltando. María Guadalupe Sánchez Rincón. Vean, este, este es el pastel, y este de acá es la bolsa. Sí, hay unos donde sí, de plano, te tienes que tomar bien el tiempo. Miren aquí, Karina Melisa Brito Roca hizo estas botas. Mire, un ejemplo, esta sí. Híjole, a ver. No, no, amigo, está así, no, no defino bien cuál es el pastel. Ah, este es el, no, eh. Este es el pastel, y por lo de arriba me di cuenta, eh, porque aquí tiene el hueco, miren. Pero en realidad, este sí, yo creo que todos los que he visto, este es el más, más real, eh. A ver, vamos a ver estos de acá. Ya vimos la segunda hilera. Estamos aquí con Francisco José Pavia Urbano. Miren, aquí esta es la real, y este es el pastel. A ver, vamos a ver de este lado. Saray Nigoche Durán. Ah, ajale, aquí también está difícil ver cuál es cuál. Esta, a ver, no. A ver, detalles. Híjole. No, ya vi, ya vi. Esta es la bolsa, y este es el pastel. Uf. Ahora sí me puse en aprietos. Las botas y estas están, pero que no se nota, eh, amigos. Vamos a ver aquí. Luna Ivón Granados Hernández. Unas botas. Miren, aquí está con la caja. Este es el pastel. Y esta es la bota. Ok. Aquí también hay otro. Roberto Chacón. Aquí está, miren. Este es el pastel. Y esta es la bota. Una Doctor Martin. Eh. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Monserrat Martínez Zabat. Miren, de este lado tiene una bolsa. Esta es la bolsa. Y este es el pastel. Pero está bien bonito ese efecto tornasol que logró, eh. Muy bien. Miguel Israel Cristino Baena. Él hizo esta bolsa. Esta es la bolsa. Y este es el pastel. ¿Qué tal? No, mentira. Este es el pastel. Digo, esta es la bolsa y este es el pastel. Wow. Me confundió. Está muy bien detallado también, eh. Bien, bien por Miguel Israel. Eso es así. Cuando uno va viendo y dice, ¡Qué óbole! A ver, miren, aquí. Alejandra Reyes Mejía. Vean, hizo este. Esta es la bolsa. Y este es el pastel. ¿Ok? Pero qué bonito detalle todo hasta la base. Bien. Paco Fernández. Paco Fernández, ¿qué hizo? Nos hizo esta bolsa. Esta es la bolsa. Y este de aquí es el pastel. ¿Ok? Vamos a saltarnos hasta acá. De este lado. Aquí estamos en Dine Hidalgo. Y vamos a ver, aquí también hizo unas botas. Esa es la de la derecha. Es la bota. Y esta es la bota. Y este es el pastel. Pero vean aquí. Lo logró re bien porque, miren, hasta la parte de arriba le puso esto de aquí. Eso le da un buen efecto. Aquí vamos a ver. Bárbara Arenas Cabrera. Igual hizo un bolso. Y miren. Esta es la bolsa. Y este es el pastel. Me gusta hasta la forma en la que acomodan la cinta. Si hacen dudar. Miren. Ah, miren esta. Qué bonita está. Un martabón. Miren qué bonita está esta. Todo el detalle. Este es el pastel. Y esta es la bolsa. Pero bien se ven todas las, como las costuras bien. Qué padre. Vamos a ver esta. Lisette Viridiana Hernández García. Esta es la bolsa. Y este es el pastel. Qué tal. El efecto del cierre. Todo, miren, por dentro. Vientos. A ver. Blanca Alejandrina Hernández González. No sé si era Alejandrina o Alejandrina. Bueno. Ahí está anotado así. Ella hizo una bota vaquera para dama. Esta es la bota. Y este es el pastel. También, bien bonito también. A ver. Vamos a ver de este lado. Carla Ramos. Ella hizo estos I-Force One. Y miren. Aquí están. Este es el tenis. Y este es el pastel. Vamos a ver. A mí que me gustan los tenis. Miren qué bonito se ve. Las costuras y todo. El color. Muy bien logrado. Y por último tenemos a Dulce Flores. ¿Qué hizo estas botas? Miren. Igual. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Estas. Ah, caray. No, también están muy bien. Ah, este es el pastel. Uf. Qué buen trabajo, eh. Este es el pastel. Y estas son las botas. Qué buen trabajo, eh. De verdad. Es increíble ver el nivel de todos los pasteleros que tenemos aquí en México. De verdad. Es un gusto. Un placer. Con esa técnica. Son varias técnicas diferentes. La que más destaca aquí, que más se utilizan, es el fondant. Pero bueno. Pues para mí las botas negras, las primeras, creo que son las que más se asemejan. Es que bueno, amigos. Ustedes ahí, en los comentarios, díganme cuál les gustó más. Cuál se confunde. Cuál ustedes piensan que va a ser la ganadora. Yo para mí creo que estas, sí, están muy, muy bien. Es que bueno, pónganme en los comentarios y ahí vamos a hacer nuestra votación. Vamos a continuar nuestro recorrido. Aquí una vez más el chef Hugo Fernández presente ahora en el Expo Pan. Y miren, está justamente enfrente de la exhibición. Por si quieren venir a visitarlo. Y miren, aquí está. Hola, chef. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí a mí están ahora en el Expo Pan 2022. Les cuento que está en una ubicación muy fácil, enfrente de la exhibición de los pasteles. Exactamente, enfrente. Ahí está. Y cuéntenos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo está viviendo este primer día? Pues la verdad es que vamos súper bien. Hay muchísima gente que nos está viniendo a visitar. Y faltas tú, así que vente para acá con nosotros. Ya vieron, ya saben que el chef siempre viene bien equipado. Ahora sí, trae de todos sus productos, ¿va, chef? Tenemos nuestro nuevo Fondant, nuestro nuevo Royalizing, todos los matizadores, todas las gamas. Hoy que es primer día y todavía de todo. Ya vieron. Y si tiene alguna duda de cómo usarlo, el chef ahorita tiene un nuevo proyecto que se llama EmprendeTV. Cuéntenos, invítenos, chef. Bueno, EmprendeTV es a través de mi página, chef Hugo Fernández. Y es con la finalidad de que la gente emprende un negocio desde casa. Y que puedan hacer muchos negocios, negocio como muy rentable para que no tengan la necesidad de salir. Las personas o las personas que, por ejemplo, trabajen y tengan tiempo en la noche puedan hacer un negocio en casa. Por eso es el nombre de EmprendeTV. Y aparte de todo eso, enseña a manejar todo lo que son sus gamas de productos, ¿no? Para hacer que sea rentable y que tenga un buen rendimiento, ¿no? Así es. Y acuérdense que mi empresa dice que si no me funciona a mí, no te va a funcionar a mí. A ti, perdón. Así es que ya saben, amigos. Vengan a visitar al chef. Aquí tiene todo su material. Hoy todavía tiene de todo. Y cualquier duda de cómo se usa, pueden ver sus videos en su canal, ¿no? Así es. Así es. Así que estamos en el stand 732. Gracias, chef. Adiós. Bye. Miren, amigos. Miren nada más lo que me acabo de encontrar. Este stand que está aquí. Uniformes Chef Gorgs. Creo que ustedes ya conocen ese logotipo, ¿no? Creo que ya lo conocen. Así es que miren. Vamos a ver un poquito de lo que tienen aquí en su stand. Miren, qué bonito. Mucha variedad de Filipinas. Ya está por demás decirles la calidad. Creo que ustedes ya la conocen. Miren qué. Los diseños. Miren. A mí es una de mis marcas favoritas. Miren esta con cierre. Esta marca, en realidad, sí logra juntar la comodidad con el diseño. Miren. Qué bueno que están aquí. La verdad, en los otros eventos no los había visto. Y miren aquí. Ahora sí están presentes. La verdad, valen mucho la pena. La verdad, son los amigos de Chef Gorgs. Búscalos así. Les recomiendo estas Filipinas, amigos. De verdad, son muy buenas. A ver, vamos a ver de este lado. Vamos a ver de este lado qué hay. Bien, amigos. Aquí de este lado estoy viendo Hornos Mark. Aquí tienen una gran variedad de hornos, materiales, impresoras. Ellos también, síganlos ahí en su página. Muy recomendables. Tienen muy buenas referencias. Miren todo lo que tienen aquí. Aquí está, miren. Todo lo que tienen. Y aquí tenemos, miren, aquí está Mark. Hola, qué tal. Buenas tardes. Mark, bueno, ya te conozco, pero preséntate para que te conozca mi audiencia. Hola, hola. Estamos aquí en Expo Pan, en el World Trade Center. Estamos en el stand 550. Ya saben, nosotros nos dedicamos a la venta de todo lo que necesites para la repostería. En este stand estamos mostrándole toda la línea de hornos que manejamos. Vendemos todos los equipos de impresión comestible. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Hornos Mark, artículos para repostería Mark o impresiones comestibles de un azul. Estamos ubicados en la calle Sur 111, número 1221, Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. Y ahorita nos encontramos aquí, miren, ya están los chicos por ahí atendiendo a todos nuestros clientes con sus paquetes para impresión comestible. Y pues vean los hornos que manejamos, vean qué bonitos hornos van a poder encontrar aquí en nuestra tienda. Hornos de diferentes tamaños, diferentes colores. Y pues aquí estamos para todos nuestros amigos de... Envíos a toda la República, ¿sí o no? Así es, envíos a toda la República Mexicana. Si vienes y, por ejemplo, si tuviste la oportunidad o viniste aquí a la Expo, tenemos los envíos gratis en hornos a toda la República Mexicana comprando en la Expo. Así es que por ahí estamos en la Ciudad de México para todos ustedes. Ahí está, amigo, ya vieron. La verdad es, este, yo sí los, los súper garantizo. Yo también que los sigo en Facebook, veo todos los, los videos que haces. Ya está, ya está, estás haciendo repostería y todo, ¿ah? Así es. ¿Haces ya, les haces los videos de cómo manejar tu producto? Pues mira, lo hacemos para invitar a la gente, bueno, para incitar a la gente que todo se puede y que es muy fácil. Realmente, pues yo no soy maestro, pero realmente es muy fácil. Simplemente, pues hay que perder los miedos y tenemos todo para que comiences tu negocio. Si no tienes entrada de dinero, nada más acércate a nosotros y te damos las bases para que empieces a generar dinero desde tu casa haciendo galletitas o cupcakes o cualquier cosita que te deje dinero desde tu casa. Ok, amigos, pues ya vieron, la verdad, este, ahí vamos a dejar sus redes sociales y si no, síganos ahí como Hornos Mark. Y pues bueno, muchas gracias, Mark. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Ya vieron, amigos, ya saben, toda la variedad que tenemos. Bueno, amigos, pues llegamos al final de nuestro recorrido. La verdad es que traté de abarcar lo más posible. Hay muchos, muchos están. La verdad es que ahora sí hay demasiada gente, está muy, muy padre. Espero que tengan la oportunidad de venir. Como vieron, hay muchos expositores y muchas exhibiciones que les pueden ayudar a ustedes para mejorar su negocio o sus técnicas. Es que bueno, amigos, ya saben, si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos mis videos. Ya saben que en este canal hacemos videos de aquí de las expos, blogs de panadería, todo lo relacionado con la panadería, la repostería y sus derivados aquí en el canal, así es que suscríbanse. Y también los invito a que me sigan en Instagram, en clan.cakes, en Facebook, en clan.cakes, y en TikTok como clan.cakes, todo junto. Es que bueno, amigos, pues sin más, espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, buena vibra y hasta la próxima.